Quiero votar por mi candidato preferido y único que es el doctor Juan Manuel Santos por varias razones, una de ellas es lo que anuncia siempre y lo que ha hecho que es la prosperidad democrática, también su valiosa preparación, su honestidad, su franqueza su habilidad para gerenciar y para manejar las situaciones un ministro excelente en otras ocasiones y porque además es un ser humano muy valioso